Empecé a hacer fallas en el 2005, yo solo. Sí que había estado antes en un taller aprendiendo el oficio y tal, pero me puse a estudiar Bellas Artes y cuando acabé Bellas Artes ya dije pues lo que me gusta son las fallas y me puse ya en serio. Yo hago fallas infantiles, desde siempre me gusta mucho el mundo del cómic, el mundo infantil, entonces tenía claro que si hacía fallas iba a ser para los niños. Vamos a tocar reinventarnos e intentar hacer otras cosas, nos hemos diversificado mucho y la verdad que ha sido una oportunidad de hacer cosas distintas. Pues me parece una iniciativa súper interesante y que nuestro trabajo se pueda conocer a nivel nacional, ya que el Valencia es un equipo que es embajador de la ciudad, es chulo que en tu ciudad pueda ver una figura tuya en el campo de fútbol y sobre todo también es una forma de dar a conocer a otro sector tu trabajo. La figura del futbolista representa lo que es el club, el entrenador, los jugadores, bueno, lo que es en general toda la entidad. Y el pelo, el pelo se convierte en el fuego y como va unido es la afición que le da fuerza, energía, la energía del fuego y luego el tema del fuego me venía muy bien porque arriba es simbolizado la ciudad de Valencia y el fuego es muy muy importante en la ciudad ya que las fallas, que es lo que estamos viendo nosotros, es el elemento primordial para la fiesta. Entonces he intentado hacer una mezcla de las tres cosas y al final es el futbolista con el pelo de fuego y la ciudad de Valencia saliendo por arriba.